Tras llamado de entrega y búsqueda policial, se entregó a esta sede policial el nombrado Winston de Jesús Barca Moronta, de 37 años de edad. El mismo estaba siendo activamente buscado por los agentes de homicidios, tras ser señalado como el presunto autor de haber ultimado de una estocada al nombrado Luis Raúl Marte en un incidente ocurrido en el sector La Piña del Distrito Municipal Santiago Oeste el 24 de mayo de este año en curso en una supuesta discusión por el robo de una motocicleta. Winston de Jesús Barca, al ser depurado en nuestro sistema policial, figura con dos registros por robo. El mismo ya está en poder del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Porque él mató a mi hijo y es un dolor muy fuerte que yo estoy sintiendo en este momento. Y yo necesito que la madre lo entregue a él, porque nosotros vamos a hacer justicia entonces si él no nos lo entrega. ¿Usted lo conocía a él? Yo lo conocía porque él hasta llevaba a mi hijo en el motor allá a mi casa. Yo era un amigo porque él hasta comía en la casa de mi hijo. Mi hijo lo ayudaba a él. Mi hijo lo ayudó hasta sacó un motor allá a él para que él se busque la comida de su mujer. Entonces lo traicionó y me le quitó la vida a mi hijo. Y eso no se puede quedar impune porque tiene que hacer justicia. Porque fue mi hijo que mató y no fue un perro. Así que tiene que pagar lo que hizo. Mi nombre es madre. Mi nombre es madre. Mi nombre es Riquelmán.